Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací Te escapaste de un cuento, que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací Te escapaste de un cuento, que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más siempre por ti y suspiro Todo pierde su valor, sin ti no me consigo Vida, yo te amo más siempre por ti y suspiro Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti y suspiro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Hoy, por ser, día de tu santo Te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy, por ser, día de tu santo, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy, por ser, día de tu santo, hoy por ser, día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió No era la luna ya se metió No era la luna ya se metió Tres, día de tu santo, la luna ya se metió Y ya la luna ya se metió